El escenario ya se va preparando, insisto el agradecimiento como dije al principio del compañero Pepe Suárez de Noroeste Televisión también antes vi por aquí a Juan Vega, no lo veo ahora Juan Vega lo tenemos al otro lado, que también está pues grabando este acto para luego retransmitirlo a través de las redes sociales y a través de Noroeste Televisión el agradecimiento también, como no, a los distintos medios de comunicación Radio Galgar, Onda Canaria Radio, Infonorte Digital, Galgar al Día y todas las personas que a través de las redes sociales, que los móviles están muy de moda van mandando mensajes para que este acto hoy sea conocido y popular en toda la geografía porque los móviles llegan, la señal del móvil, los whatsapp llegan a cualquier rincón del mundo por eso digo que el agradecimiento sobre todo a las diferentes medios de comunicación que hacen posible que todo el mundo se haya enterado de que hoy en Barrial de Galgar, en este fin de semana, se está celebrando segundo memorial Agustín Pérez Quintana del arraigo de las tradiciones de los canarios desde los cantos y piezas más tradicionales a los bailes que suponen la más pura expresión del pueblo un género que marca nuestra vida y que se ha conservado en la memoria como un largo viaje en el tiempo nos vamos, como ya les comentaba señora y señores para Tenoya y para Moya desde allí nos llega esta agrupación de amigos y amigas del folclore cuya trayectoria supone un valioso archivo sonoro que recoge parte tradicional del legado canario a punto, a punto ya de cumplir los 25 años y los amigos de Tenoya y Moya siguen en la misma línea de preservación y difusión de nuestros ricos folclores integrados además también en cantos para misas en las iglesias, en los templos para villancicos en tiempos de navidades siempre sonoro el uso de antiguas costumbres de los canarios el acervo cultural de antaño que los amigos de Tenoya y Moya mantienen en la actualidad tanto es así que llevan un largo recorrido en encuentros, festivales, romerías y diferentes bailes por los que van participando esta querida agrupación de hombres y mujeres de Tenoya y Moya son también referencia en el amplio abanico del folclore de Canario una amplia familia unida muy querida, muy arraigada que a través de los años se ha ido engrandeciendo en cada una de las actuaciones en cada uno de los ensayos donde van haciendo su presencia ya los tenemos en el escenario ya los tenemos preparados los compañeros del sonido también a los cuales le agradecemos la labor que están realizando preparados para escuchar con caridad de que te dé lo que ellos nos vamos a ofrecer señoras, señores amigos, amigas los amigos de Tenoya y Moya ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pepe, acércate para acá. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. Ah, sí, ah, sí. 비jate para vamos a favor y ahh, tenemos es v as Vamos a por dar un padre y la gente La gente se quiere vivir Y no queda más aceite que la que está Que la que está en el camino Que la que está en el camino La gente se quiere vivir Vamos a la fiesta, allá se regana Hoy tenemos lluvia para todas las hermanas Cuántas las hermanas, cuántas las hermanas Vamos a la fiesta, allá se regana Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. Lindo, lindo el de mi tierra, mi apellido sonoro. en honor a Agustín Pérez Quintana, hombre que también fue presidente de la durmación Huanchagaldar, que también fue uno de los promotores del trabajo diario aquí en Barrial, porque hay que decir que Huanchagaldar tiene su lugar de ensayo en las casas baratas, aquí al ladito, las antiguas escuelas que aún tenemos, las casas, las escuelas que tenemos aún en el barrio. Que las puertas están abiertas, me decía en estos días conversando el amigo director Carmelo, que las puertas de Huanchagaldar están abiertas, que cualquier persona con ánimo de pasarlo bien, de disfrutar, de cantar, de bailar, de saber tocar las puertas del lugar de ensayo, siempre de par en par, para que formen parte de esta familia que, insisto, se ha ido consolidando en aquel momento que era en sí la durmación folclórica de la tercera edad de Galdar. Ya lo hubo, cambiaron su nombre con Huanchagaldar, donde el amigo Agustín ya también pertenecía. También hay que decir que Agustín perteneció a otro grupo folclórico, como Farallón de Tabata. Recuerdo yo en cualquier momento, en otro momento, presentar a Farallón de Tabata, sabiendo que Agustín estaba presente, él vivía con amor, con cariño, en folclore, ahí lo pasaba bien. Quien lo sufría era su familia, que cogía la ausencia, cuando él no podía estar compartiendo momentos bonitos con su familia, porque tenía que ir a tocar, pero lo hacía con ilusión, con ganas. Antes lo decía, Agustín todavía sigue aquí con nosotros. Aquí tenemos su silla, con su bandurria, con su sombrero y con la foto que el hijo Isidro, el decorador de este escenario, aquí dejó en el escenario. Vamos a escuchar, ya se están preparando los amigos y las amigas de Aire del Norte a Gáldar. Desde que comenzaron allá por el año 2018, no han parado de conseguir éxito y es que nos ofrecen, Guanchagal, Aire del Norte a Gáldar, un sugerente repertorio de temas musicales inspirados en la tradición e interpretados desde una sonora antigüedad sin perder la esencia de raíz. Amantes del pueblo, de sus costumbres, de sus auténticas y sinceras expresiones nos llevan de visita al pasado más reciente de nuestra música canaria a través de deliciosos cantos que impregnan todos esos temas que han formado parte de nuestro cancionero y rica tradición popular. Aire del Norte a Gáldar cantará la más pura esencia de nuestro folclore que llevará a lo más profundo de nuestras almas mensajes de amor, de alegría y de desamor. Sus timples guitarras y bandurias y laudes serán pulsadas para evocación de dormidas tradiciones de esta vieja comarca norte-noroeste de Gran Canaria, una de las voces más viejas y genuinas de esta parte del terreno insular. Con su música, Aire del Norte a Gáldar, devolverá al pueblo todo el acervo emocional señalando de tal modo el camino a vivir de las generaciones y de las generaciones.